Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy estamos en Ground Game Round, ya sabéis, esta plataforma de juegos indie en la cual podemos colaborar, participar, dar nuestras opiniones, nos dan recompensas, una plataforma que está genial y que, por cierto, muy importante, están buscando playtesters, ¿vale? Beta Playtesters, pagado, o sea que si os interesa el tema de ver si podéis cobrar a cambio de jugar y dar vuestras opiniones por juegos que están en fase beta, debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace para que os registréis en su plataforma, para que apliquéis al sistema que tienen de playtesters y a ver si tenéis suerte y conseguís entrar. Yo ya estoy dentro y la verdad es que está bastante bien, así que, pero bueno, vamos a hablar hoy de Gloom. Hoy quiero, a ver, siempre, ya sabéis que esta plataforma cambia de juegos, cada 15 días más o menos te vas a encontrar una serie de juegos nuevos. Suelen durar un mes más o menos, por ejemplo, estoy jugando ahora Gloom y este está entre el 3 de agosto y el 30 de agosto. Gloom, como podéis ver aquí, pues es un juego de acción, de aventuras, es de un solo jugador y es el típico juego gracioso en perspectiva primera persona, digamos, y es una especie de shooter, pero no. Lo vamos a ver a continuación, es una cosa bastante curiosa. Lo tengo aquí abierto, vamos a quitar la música de fondo y vamos a poner la música de Gloom. Gloom, vale, Gloom, ¿qué es Gloom? Gloom, eres un conejo, ¿de acuerdo? Estás en un castillo medieval y eres el que se encarga del mantenimiento del castillo, barrer, fregar, etcétera, etcétera. El caso es que trabajas para un mago, un brujo que tiene un portal que lleva sitios y ¿qué es lo que haces? Pues entrar por ese portal. Vamos a darle a juego nuevo para que lo veáis. La gracia, la mecánica de este juego, a ver, este juego tiene cosas, ya he jugado bastante, bueno, he jugado casi una hora. Ahora, tiene cosas bastante las a saltarnos esto. La explicación de que os acabo de dar, ¿vale? La historia es muy sencilla. Vale, la gracia del juego es que en lugar de ir con un arma, un arma que dispara o lo que sea, tu arma es tu pie, tus patadas, ¿vale? Entonces, como podéis ver, bueno, esta es tu habitación, vale, no es importante. Lo que ocurre ahora es que empiezas a viajar por el mundo, puedes interactuar prácticamente con todo en el juego y hay muchas cosas que se pueden hacer como coger objetos y patearlos, ¡pum! Vale, entonces, es un shooter en el que yo, claro, lógicamente veo que tiene cosas muy originales, como que es que en lugar de llevar una pistola, una escopeta o lo que sea, tu arma eres tú mismo, a base de patadas. Entonces, estos son los aposentos de tu jefe, del brujo, ¿vale? Una de las cosas que más me gusta es que el juego, a nivel artístico, diseño, etcétera, etcétera, está bastante bien, es muy bien ambientado, la verdad. Ahora, ah, por aquí no hay salida, no podemos salir, no podemos romper esos tablones, estamos aquí atrapados. Vale, el caso es que tienes que entrar por el portal e ir hacia algún lugar misterioso de este mundo de fantasía medieval. Como digo, me gusta mucho a nivel sonoro, he puesto muy bajo quizás el sonido del juego, bueno, está muy bajito, pero como digo, me gusta a nivel sonoro tanto la música como los efectos de sonido, creo que están bastante conseguidos. ¿Y qué tienes? Tienes, pues, un, tienes un dash, tienes un dash que no he hecho el dash, he hecho el salto, ahí está el dash. Dash, ¿vale? Tienes el salto, tienes agacharte, como suele ser habitual, la patada, coger objetos y patearlos, patearlos también, ahí está. Ahora, si cargas la patada, pum, ahí está esa patada así, bueno, puedes cargar la patada, ¿veis? Ahí va cargada al máximo, pum. Luego, ahí arriba a la izquierda, la línea roja es tu vida, el color verde es la patada que tienes, que es esta patada inicial. No he llegado a conseguir una segunda bota, pero yo me imagino que irás consiguiendo diferentes botas según vayas progresando en el juego. Y debajo de la bota es tu segundo objeto, tu segunda arma que puedes, no tiene inventario del juego, es muy simplificado, me gusta mucho que esté tan simplificado. Es un segundo objeto que sí he llegado a conseguir y que básicamente es una mejora para tu ataque, para tu bota. Venga, vamos hacia el portal para que veamos a dónde nos lleva. Entonces, como digo, también me gusta, aparte de nivel sonoro, me gusta mucho a nivel visual. A nivel visual está bonito, está muy bien conseguido, ¿vale? Está hecho en Unreal, por cierto, Unreal Engine, puedes interactuar prácticamente con cualquier objeto. ¿Ves? Eso también se agradece, este es el portal del cual hemos salido. Pero también es cierto, y es un poco el objetivo de este trabajo, de estas cosas que podemos hacer para Game Round, que es dar nuestra opinión. Y aunque tiene cosas bastante chulas, bastante moronas, bastante divertidas, ahí he sido lamentable. Ahí está, la patada buena, ¿veis? Pum. Bueno, aunque tiene cosas muy buenas, ahora no os preocupéis que ya os lo voy explicando, que ya he hecho el tutorial y he jugado bastante. Bueno, bastante, he jugado un buen ratillo, he avanzado bastante en la historia. Entonces, lo que os decía, que a nivel artístico, a nivel visual, pues me gusta bastante, ¿vale? Cuando envías a un enemigo a una trampa, y las trampas son, pues, letrinas de estas, o las trampas son... Por ejemplo, esa pared de pinchos que veis ahí, ¿veis la pared de pinchos? Pues mueren automáticamente en una carnicería devastadora. Pero hay otras cosas que yo he hecho en falta. Vamos a matar la gallina. Ahí va, vamos callado. Adiós, gallina. También las puedes coger las gallinas. Ahí está. Y patear, por supuesto. Hasta luego. Bueno, he hecho en falta una clara historia, ¿vale? Porque tú empiezas, te cuentan que trabajas para un mago. Vamos a explicar el parry. Cuando veis, cuando la exclamación del enemigo, el enemigo carga su ataque, ¿no? Cuando la exclamación del enemigo llega al máximo, ahí, el color naranja, tienes que estar muy rápido. Me ha matado. Es el tutorial, vamos a intentar hacerlo bien. Bueno, no me ha matado, pero me ha hecho daño. Ahí está. Justo en ese momento, pum, le haces el parry, es decir, el counter, ¿no? Nada, ya sé, ya sé, ya sé cómo se hace. Entonces, lo que digo, yo he echado en falta que me diesen un contexto más... Bueno, el contexto está claro, ¿vale? O sea, sí que es cierto que tenemos claro el contexto del juego. Una historia medieval, eres un conejo, por lo que sea, trabajas para un mago y barres, básicamente. Eres el de mantenimiento del mago, ¿vale? Entonces, claro, estás aburrido y un día decides coger el portal que tiene el mago y salir al mundo y a ver qué hay, ¿no? Y es un poco la idea, ¿vale? El contexto está claro, pero me falta el leitmotiv de mi personaje. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué es algo? ¿Qué busco? ¿Qué estoy haciendo? Simplemente es pura curiosidad. Ay, mirad esto. Creo que le podemos dar a la campana que hay ahí arriba. Además tiene flechitas. Por cierto, arriba a la derecha te indican siempre qué es lo que tienes que hacer. Rescatar a Semperius. Encontrar el camino al palacio. Por cierto, he empezado la partida desde cero nueva para que lo veis todo desde el principio. Para que veis las mecánicas básicas. Y como el juego te las va enseñando y te las va mostrando y vas aprendiendo y eso. Vale, eso es malísimo, ¿eh? Vaya timing tengo. Y, como digo, he empezado desde cero para que lo veis desde el principio, pero yo ya había llegado un poquito más adelante. Ahí arriba hay un castillo, pero no es a dónde vamos, yo creo. Ah, vamos hacia allá. Me sonaba más ese otro edificio de ahí. Como podéis ver, ahí arriba hay otra campana. Y aquí el juego te explica cómo se hace esto. Venga ya, le he dado, ¿eh? Con la letra E del teclado, obviamente, se carga la patada y se lanza la patada. No, se cogen los objetos, quiero decir, la patada se hace con el clic izquierdo del ratón. El juego es para PC, obviamente. Mira, hay un soldado ahí, podemos matarlo desde aquí. Dado que al final de este juego, aunque la patada es un movimiento cuerpo a cuerpo. Ahí está, ahí lo hemos tirado al fuego, por tanto muere automáticamente. Ah, por cierto, otra cosa. Cuando tiras a los enemigos a una trampa, mueren automáticamente. Y no solamente eso. Sino que además de morir, recuperas vida, ¿de acuerdo? Tu vida se va reduciendo. Según va siendo más y más manco cada vez. Estos son pinchos contra los cuales puedes tirar a los enemigos. Uy, aquí hay un tonto. Pum, adiós. Lo hemos tirado contra la trampa, por tanto muere automático. Como habéis visto, es una Iron Maiden, creo, ¿no? Esto es una Iron Maidens. El grupo de Iron Maiden viene precisamente por esto. Es una trampa de tortura de... Bueno, una máquina de tortura de la Edad Media. Bastante tétrica, ¿no? Y esto era una especie de Iron Maiden, bueno, pero de cuchillos, ¿no? De espadas, mejor dicho. Pero lo que digo, he hecho en falta... A ver, voy a decir, las cosas buenas del juego son evidentes y ya las he más o menos comentado. Ahí está. Las cosas... Eh, me están dando por la espalda, no me fastidies. Las cosas... Vamos a ver si lo podemos lanzar ahí a la letrina. Ahí se muere. Se muere porque está podrido esto. Las cosas malas es lo que os estaba comentando, que me falta un... No un contexto, vuelvo a repetir, sino una historia más convincente de que... Venga, va, sales al mundo. Ya está. ¿Y por qué estoy pegándome con estos soldados? ¿Por qué estos soldados me atacan sin más? Solamente... Simplemente con verme, ¿no? Ya me están atacando. Esta sala es la primera zona complicada... A la que te enfrentas y en la cual hay muchos enemigos. Ahí está el parry. Ahí está el otro parry. Y salen muchos enemigos, ¿vale? Otra cosa que veo un poco regulinchi es que fijaos la cantidad de casas, edificios que hemos pasado con sus puertas. Y no podríamos... El juego nos dejaba entrar en ninguna de ellas. No lo habéis visto porque no me he puesto a probar, porque yo ya sabía que no se podía entrar. Pero cuando empecé a jugar, yo di por hecho, va, seguro que se puede entrar en las casas. Y encuentras cosas. Y no, no se puede entrar en la mayoría de las casas. Luego ya más adelante sí que llegas a encontrar alguna casa en la que puedes entrar. Pero hay realmente muy pocas. Otra cosa que he hecho en falta es... ¿Por qué te curas cuando tiras a un enemigo a una trampa? ¿Qué sentido tiene? A ver si lo podemos lanzar ahí y nos curamos. Sí, nos hemos curado un poquitito. ¿Por qué te curas cuando lanzas a los enemigos a las trampas? ¿Qué sentido tiene? No voy ni a esperarme. A veces no conviene esperarse a que hagas el parry. Sino que es mejor matarlo de una patada de fuera y dejas de tonterías. Luego otra cosa... Ahí está, muertecito. Estás más a gusto. Otra cosa que he hecho en falta es la cantidad de enemigos. O mejor dicho, la variedad de enemigos, ¿no? ¿No os dais cuenta de que son...? Aquí es que he tenido a muchos enemigos cerca y no he querido intentar matarlos. Oye, me acabo de dar cuenta de una cosa muy tonta. Esto no lo había visto antes. ¿Veis que hay como unos palos ahí de rugby? Se llama... Bueno, no sé cómo se llama, la verdad. He jugado un poquito al rugby. Y cuando tiras a palos, se dice tirar a palos. Cuando tiras ahí a la portería, no sé cómo se llama en rugby. Lo que decía... ¿Por qué todos los enemigos son...? Me están machagando, ¿eh? Porque todos los enemigos son iguales, ¿no? O sea, he hecho en falta un poquito más de variedad de enemigos. A ver, la verdad es que ahora sale un segundo enemigo. Cuando matas a todos estos, ahí está. Una especie de caballero con armadura. Si te da con eso, te mata, seguro. Y que queda como... ¡Ay, hemos fallado! Queda como KO. Pero no está muerto, ¿eh? Se vuelve a adelantar porque es muy pesado. A ver si podemos tirarlo contra los pinchos. Nada, no nos deja. Ahí está, contra los pinchos. ¿Y se muere automáticamente? Parece que sí. Ahí va. ¿Manda por detrás o qué? Nada. Vale, pues ahí está muerto, vale. Perfecto. Entonces, hemos terminado con esta sala, ¿vale? Por los pelos, pero lo hemos conseguido. Pasemos a la siguiente. Y así vas poco a poco. Hemos encontrado un libro con el cual hemos desbloqueado el Foot Fetch, que es un pie. Es el otro, el segundo objeto que os decía, la segunda arma. Por cierto, el juego no está 100% optimizado porque estoy viendo que quizás va con un poquito de lag, ¿no? Que no va con buenos FPS a veces, ¿no? Terminando ahora en la segunda pantalla, lo estoy descubriendo ahora, no me había fijado antes. Entonces, bueno, veo que hay como pocos enemigos, ¿no? Muy repetitivos. Son únicamente los soldados normales y el caballero. Y son los únicos que he visto hasta ahora. Yo creo que se agradecería que desde el principio encontrases más tipos de enemigos. Madre mía. Lo hemos machacado de una sola patada. El... Me va cojeando. No le puedo tirar ninguna cosa más. No tengo nada a mano. Vale, este ha muerto aunque ha entrado por detrás de él, este. Esto es lo que os decía. Mira, aquí hay otro de estos caballeros grandes. Si les pateas en la cabeza, creo que les haces más daño porque... O al menos salen volando más lejos. Eso seguro. Cuando ves la espada rota, es que lo has matado porque a veces quedan en el suelo y no sabes si lo has matado del todo. Vale, he hecho en falta, como digo, el poder entrar en los sitios. Aunque luego sí que se puede entrar en algún sitio, pero en general, todas las puertas están cerradas. NPCs. No hay ningún NPC que te guíe o te ayude. Luego sí hay un NPC más adelante. Es decir, hay ciertas cosas que puedes pensar que le faltan al juego y que luego tarde o temprano las acabas encontrando. Por este lado del camino no vine. No sé qué es lo que hay. Pero estoy viendo ahí un caballero. Por cierto, un zoom, ¿no? La rueda del ratón que haga zoom a los enemigos también estaría bastante bien. De todas maneras, no hay que venir aquí. Como veis arriba a la derecha nos dice que la misión es encontrar el camino del palacio. Y el camino del palacio es este que vimos antes desde lejos, ¿no? Entonces, aquí plataformas. Plataformeo en un juego que, bueno, es un plataformeo súper sencillo. Puedes saltar y luego hacer el dash o el dash y saltar, ¿vale? Entonces puedes hacer saltos suficientemente grandes como para pasar esto sin problemas. Pero también puedes caerte por el hueco y morir. Mueres automáticamente. Cuando mueres simplemente empiezas en un punto de guardado previo y ya está. Vale, se van cerrando algunas veces algunas puertas y abriendo otras cuando vas completando misiones o cuando vas haciendo cosas. Yo lo que he hecho en falta también es que como viene siendo habitual en la mayoría de los juegos es que si yo cojo comida me la como y regenero la vida, ¿no? Pues en este juego no. Esto está cortado, ¿vale? No se puede no se puede pasar por ahí como podéis ver hay una especie de de portal. Y luego sí que hay una casa en la que puedes entrar en la que no hay nada. Está muy bonita por dentro y es una pena porque está muy bonita y no puedes hacer nada en ella. Y luego aquí sale un NPC precisamente aquí mismo. Un NPC que ni se le ve, ¿vale? Pero está ahí. A mí está la casa en la que puedes entrar pero ahora está la puerta abierta. Puedes entrar ver las cosas y no hay nada. Entonces, yo no digo que tengas que hacer lo que hacen todos los juegos que es tener tu inventario o ir guardando objetos o ir utilizándolos. No es obligatorio hacer siempre lo mismo en todos los juegos, ¿no? Pero estaría bien que dado que hay tantos objetos con los que puedes interactuar porque puedes interactuar prácticamente con todo dado que puedes interactuar prácticamente con todo adiós que puedas hacer algo, ¿no? Con esos objetos, ¿no? Aparte de patearlos y ya está, ¿no? Guardarlos de alguna... ¿Veis? Aquí está. Hey there ha dicho. El juego está en inglés pero tampoco importa mucho que esté todo en inglés porque es un juego de de aventuras es un es un juego en primera persona de acción y entonces no te afecta demasiado. Son muy graciosos, ¿vale? O sea, es el típico juego con chistes está bien la ambientación y eso ya digo que es una de las partes buenas y creo que la misión es destruye los stands de los niños, ¿vale? Acabamos de destruir uno de los stands de los niños arriba a la derecha te lo pone a ver, el... os explico creo que el NPC este con el que acabamos de hablar que ni se le ve porque está dentro de la casa que pena, ¿no? que no... lo que os digo esta sería la típica casa en la que estaría genial poder entrar la escalera no puedes usarla para subir este NPC es el típico viejo rancio destruye las tiendas me molestan hacen ruido entonces te ordena que vayas y lo hagas y lo haces y punto, ¿no? es otra cosa como que no le veo consistencia o coherencia a veces a las acciones que realizas, ¿no? Girl Scout Cookies vale, son galletas de las Girl Scouts le rompemos el puesto a las niñas de las galletitas esta se ha quedado flotando y ya está ya hemos completado la misión pero entonces ahora nos dicen que tenemos que destruir otros 10 stands de los mercados la tienda de música y la tienda el Anvil Anvil creo que es la forja, ¿no? ¿cómo se traduce Anvil al castellano? ¿es esto el Anvil? no bueno, algo así será no sé cómo se traduce al español Anvil pero me suena a mí que Anvil es forja o algo por el estilo y eso parece una forja y lo he destruido, ¿no? bueno, estará en otro sitio el caso es que completas yo aquí lo que he hecho antes es entrar a patadas con todo y romperlo todo y no me he preocupado mucho de lo que rompía y el Anvil lo habré retorno antes sin querer ¿vale? entonces, ¿cómo lo veis? yo lo veo un juego ahora voy a dejar mi reseña la tengo ya escrita de hecho porque ya está jugando bastante a lo mejor ahora después de haberlo jugado otra vez explicándoos a vosotros las cositas que he visto a lo mejor hago una segunda reseña bueno, ahí voy a un encuentro otra vez con enemigos y se vuelve un poco pesado y repetitivo y aborto como digo, mi reseña la tengo ya escrita y ahora la pondré ya sabéis que puedes aquí en la aplicación de Ground le das aquí a más Open Gloom abres Gloom en su página web correspondiente aquí tenemos y puedes dejar tu opinión write a review escribir una una review o un survey ¿vale? entonces ah no, tengo que jugar todavía más no, ya jugaba más de 30 minutos vale, será que tengo que jugar en la página llevo mucho rato jugado te piden un mínimo de tiempo ¿no? he jugado más de 30 minutos te lo garantizo ¿vale? ¿y me dejas escribir survey? no, no vale, vale pues yo creo que ya lo he hecho o sea, tengo más tiempo no sé cuánto tiempo te piden un mínimo lógicamente para dejar tu opinión y tu y tu tu este pero ya hemos jugado 59 minutos es decir prácticamente una hora completa me he hecho una idea de las bases del juego ¿no? tampoco a ver si te vicias mucho con el juego pues puedes jugar más horas pero lógicamente son juegos que van a estar unos pocos días unos pocos días o semanas en la plataforma es jugarlos dar tu opinión completarlos no creo que sea necesario porque lo importante ya lo ves ya en los primeros en la primera hora ves exactamente lo que el juego necesita o le falta bueno, ahora intentaré completar el survey y es luego lo que te da puntos dentro de la plataforma que puedes canjear por recompensas o entrar en sorteos ¿no? recompensas como teclados ratones sorteos de consolas tablets teléfonos móviles cosas de ese estilo y luego aparte que os dejo abajo el vídeo en la descripción el enlace para participar en los beta playtests privados que son aparte de esto ¿vale? que esos son de pago o sea son pagados os pagan a vosotros por participar en ellos así que nada más espero que el vídeo os haya gustado probad ground que es el patrocinador durante este mes de de magiblog.tk y espero que durante muchos meses más y espero que os haya gustado el vídeo como digo y nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 Gracias.